Hola chicas y chicos, pues vamos a ver un vídeo que... bueno, empezamos, mirad. Esto es un botón que cuando tú lo aprietas, esto se va moviendo y esta chinchita dorada o plateada apunta a lo rojo y cuando lo sueltas, esta apunta a la blanca. Entonces, aquí te lo indica la chincheta roja cuando mantienes pulsado el botón a la zona roja y cuando lo sueltas, la chincheta blanca se va a lo blanco. Mirad, esto es el cerebro y esto aquí negro se llama FPGA. Miradlo por aquí, ¿lo veis? Vale, entonces, cuando tú dejas así el botón, lo aprietas, se activa la zona roja, esto va así, pasa por el cerebro y sale, ¿vale? Y cuando lo sueltas, se desactiva la zona roja y se activa la zona blanca. Entonces es así, pasa por el cerebro, pero pasa súper rápido. Mirad, chuchuchuchuchu. ¿Vale? Y mirad, esta es la batería del cerebro, que parece una linterna, pero no lo es. Esta, el botón, es la pieza P1 y el servo es la pieza S1. Bueno, adiós, chicas y chicos. Anita, muchas gracias por animarme a ser robótica. Adiós.